Bienvenidos al espacio institucional de la Alcaldía de La Dorada, Haciendo la Diferencia, donde les contamos los avances que se dan con nuestro plan de desarrollo. Haciendo la Diferencia. Las historias de quienes son beneficiarios en nuestros programas y proyectos también son importantes. Hoy se cumplen más de dos años de estar trabajando por el desarrollo de un municipio, que cada vez quiere mostrarse a nivel nacional como una ciudad incluyente, próspera y competitiva. De la mano de la comunidad, hemos hecho de La Dorada una ciudad visible, con oportunidades de crecimiento a nivel regional, nacional e internacional. De esta manera, el alcalde Erwin Ares Betancourt ha trabajado por garantizar un territorio de acceso equitativo a la ciudad de La Dorada, en pro de alcanzar un desarrollo que permita mejorar la integración con otras regiones y entre las mismas zonas del municipio. Por ello, adelanta obras que permiten mejorar los servicios de acueducto y alcantarillado. Lo que yo veo es que hay mala gente, malintencionada, que están desarrollando las cosas. Es lo que no queremos. Nosotros, el comercio, está contento con esa gente que está trabajando, para que después no vayan con comentarios raros. Es lo que queremos. Porque es que lo que vemos, y nosotros que no sabemos de esto de alcantarillado, pero vemos cuando están excavando, alcantarillado no hay. No hay, no hay por ningún lado. El aporo es que esas arenas o esa tierra salen mojadas, porque aquí no hay alcantarillado. Esto es un beneficio para larga vida, para un progreso para La Dorada. Hay que mirar de que un trabajo de estos es apto para la ciudad donde estamos viviendo. Y si queremos que progrese, ahí está un progreso importante. Que lo felicito, es un trabajo muy bueno que está haciendo. Que yo sé que todo el mundo le echa la culpa a él, pero tenemos que agradecer al señor alcalde, ya viendo que eso es una labor. Viéndolo ya aquí, en vivo, y mirando lo que están haciendo, es muy importante. Es una cosa de admiración, porque cualquier persona no hace una cosa de estas con un pueblo como este, como La Dorada. No, felicitaciones. Asimismo, se vienen realizando procesos importantes que permiten la rehabilitación del 80% de la malla vial, que ha mejorado la movilidad de los habitantes de los diferentes sectores, además de lograr estilos de vida saludables. Pues que siga así, haciendo cosas lindas, que la gente está muy contenta con esto, con este trabajo que mandó a hacer. Lo felicito por la obra tan linda que nos hizo. Le agradecemos mucho, y ojalá siga siendo alcalde, la verdad. Y es que Erwin Arias Betancur también se ha preocupado por la ejecución de obras que permiten a los niños, niñas y jóvenes doradenses ocupar su tiempo libre en actividades deportivas y recreativas, con la construcción de complejos deportivos que fomentan la actividad física. De verdad que estoy contento porque no lo sabía cuando me enteré de que íbamos a tener un nuevo escenario aquí en la zona sur. Entonces, esto va a dar lugar para que podamos hacer intercambios y pues, ¿por qué no un regional, un nacional aquí en La Dorada? O que se podría prestar teniendo ya otro escenario más. Pero además de estas obras, el equipo de la administración municipal ahondó en un proceso importante para lograr dar un desarrollo organizado del municipio, mediante el documento que contempla el Plan de Ordenamiento Territorial que aplicado a la ciudad que queremos, postula proyectos urbanísticos importantes, como el que se está implementando en el barrio Las Ferias. Pues el proyecto, los temas, todo está muy bien, pues si hay presupuesto me parece que la ciudad, las ferias cambiarán mucho y pues nosotros estamos felices que todo ese proyecto se realice para el beneficio de la juventud, del futuro, del pueblo. Me llama la atención de organizar todo, esta avenida principal, los kioscos, que va a ser todos más pequeños, más bonitos y el coliseo también se ve muy hermoso. Me parece muy bien, porque es un hecho en el que los niños en vez de la calle se dediquen a jugar, a hacer cosas buenas. Y le agradecemos mucho al alcalde por lo que está pensando del futuro para la juventud y todo. Y en el sector rural no se ha quedado atrás. La gestión que realizó para la rehabilitación de la recuperación de la carretera hacia Buenavista, la adecuación del restaurante de la institución educativa Horizonte, entre muchas otras obras que se vienen gestionando para hacer de la dorada esta ciudad eje de desarrollo. Mi Dios le dé muchas bendiciones, porque para nosotros es una bendición muy grande, que en este momento el alcalde está gestionado por esta comunidad, que hacía muchos, muchos años estaba muy olvidada. En el momento que él ha estado en el mandato de estos tres, de estos cuatro años, se están ejecutando unos proyectos muy bonitos para acá, para Buenavista, a favor de la comunidad. Yo pienso que le doy las gracias al alcalde porque ha hecho un trabajo muy bueno. De igual manera las obras están viendo que le tienen que dar tiempo al tiempo porque ya van terminando y yo creo que al finalizar de este año muchas cosas se van a ver en Buenavista gracias al alcalde. Que tengan paciencia porque las cosas no se consiguen a la ligera. Para todo hay que tener tiempo. Hay que reconocer en la alcaldía varias obras que se han hecho en estos últimos dos años acá en la vereda. Con la construcción de este restaurante, por ejemplo, teníamos un problema con el alcantarillado de la escuela y gracias a este proyecto y gracias a la inversión que realizó la alcaldía, por eso se subieron tantos los costos, cambiamos todo el alcantarillado de la escuela, ¿cierto? Este alcantarillado pasaba por patios vecinos y ya estaba muy deteriorado, entonces estaba causando mucho daño y gracias a eso pues se cambió todo el alcantarillado. Hay que abonar el internet que nos ha regalado también el alcalde, la alcaldía municipal aquí en nuestra vereda. Es un internet wifi que le sirve a las casas vecinas por las noches y por las tardes. Es bueno venir, por ejemplo, y ver a los estudiantes que van a otras partes aquí en el corredor de la escuela realizando sus tareas, realizando sus talleres. Hemos contado en jornadas de limpieza siempre que las hemos necesitado, siempre hemos contado con el apoyo de la alcaldía. El alumbrado público que tenemos también, gracias a los últimos años, nos lo repararon. Algo muy importante, el acueducto. Tenemos agua potable también gracias a la administración municipal en este último periodo, ¿se ven? Entonces son muchos logros los que hemos conseguido aquí en la vereda. Con procesos como este, la administración municipal le sigue cumpliendo a los doradenses y esto es hacer la diferencia.